Amor platónico Nunca supe si estaba más enamorada de él o de ella o de la combinación genial que eran sus cuerpos juntos y su química de pareja ¿Cómo puede la gente tan ridícula hermosa? ¿Cómo pueden encontrarse en la vida de manera tan natural? Hacen que nosotros, los que carecemos de esa belleza de gacela, parezcamos tan irremediablemente feos Él, era el DJ expatriado en un bar del centro Yo iba todas las tardes para mirarlo, para beber cerveza de barril Ella era un modelo, bueno, eso no lo sé Pero eso concluí porque era tan divinamente bella Su espalda de gato estaba siempre erguida Y parecía como si la tocara el rocío de la mañana o el fresco de la tarde Su piel chinita se podía ver aún a través de su ropa Su piel chinita como si estuviera eternamente suspendida en la sensación de mariposas en el estómago Cuando dedos fríos cuelan con tu estómago Su cuello se alargaba elegante Sus risos adornaban rebelde su espalda Le acariciaban el tatuaje La veía cuando se acercaba para besarlo Nunca he visto labios tan carnosos y rojos Combinando así de casualmente elegantes Apuesto que sus besos sabían a fresa Siempre estuve lo suficientemente cerca de ellos Para observarlos Para ver como el brazo peludo de él Se erizaba al tocar música de Radiohead o de Muse Siempre suficientemente cerca Para verla a ella Recargada en esa misma barra En donde estaba sentada yo Con sus blusas de cuello heart Que me dejaban ver cuán perfectamente experta era Y su vientre plano Siempre estuve lo suficientemente cerca Para seguir enamorada de los dos Pero siempre lo suficientemente lejos Para no oír sus voces Que arruinarían el amor perfecto ¿No es absurdo cuán extraño es el amor? Yo no quería tocarlos No quería que me tocaran Mi amor nunca pretendió llegar a ser carnal Mi amor Era hacia esa imagen perfecta Hacia su combinación Genial De los cuerpos combinados 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 Que seств öffren la luz De los cuerpos combinados De los cuerpos combinados